Ideas disfrazadas de discurso popular Con falsedades digeridas desde la comodidad La negación de todo lo que es real Y eliminando lo que huele a libertad Siempre es más fácil odiar al que está al lado Siempre es más fácil obedecer y no pensar Siempre es más fácil joder al que está al lado Siempre es más fácil creer y no pensar Suspirando rojo y gualda cada paso Cultivando unos tiempos que nunca se fueron Alimentando el miedo mentira tras mentira Y al otro lado siempre nos encontraréis Siempre nos encontraréis Y al otro lado Siempre nos encontraréis Y al otro lado Siempre nos encontraréis Y al otro lado Siempre es más fácil joder al que está al lado Siempre es más fácil obedecer y no pensar Te preparas, te defiendes, te escapas Te preparas, te defiendes Y empieza la respuesta Y el cuerpo ya vuelve a temblar Otra violencia policial Recuerdos del pasado Te invaden la intranquilidad Solo pensar, no hay vuelta atrás Te preparas, te defiendes, te escapas Te preparas, te defiendes Y alejas la impotencia La fuerza te empieza a brotar Y solo puedes recordar Los bosques enterrados Los humedales bajo el hormigón Cuesta pensar, no hay vuelta atrás Te preparas, te defiendes, te escapas Te preparas, te preparas, te defiendes No es tan difícil de entender Que ya no hay tiempo que perder Es una cuenta atrás Es una cuenta atrás No es tan difícil de entender Que ya no hay tiempo que perder Es una cuenta atrás Es una cuenta atrás Te preparas, te defiendes, te escapas Seguimos caminando bajo el sol ardiente Los días son pocantes Se agradecen la nocturnidad La calima nos rodea Nos hace total caminar La masa humana ya no sirve para nada No sirve, no sirve, no sirve para nada No sirve Deforestación, deestatización Y el aire que nos quema No hay producción, ni polución Y el combustible se acabó Los ríos han tenido que volver a dibujar Las fuentes de energía han dejado de funcionar Los asentamientos ahora son nuestra comunidad Y el agua dulce ya no alcanza para nada Y el aire que nos quema Deforestación, deestatización Y el aire que nos quema No hay producción, ni polución Y el combustible se acabó Deforestación, deestatización Y el aire que nos quema No hay producción, ni polución Y el combustible se acabó Otro día que despierto y siento en mi interior Ese fuego contenido en el que queda abrazar Esa agitación sumergida en esta vida Que me sujeta y hace que no me caiga Cómo conseguir unir las palabras En el tiempo sigo olvidándome Cómo conseguir unir las palabras En el tiempo sigo olvidándome Todo lo que dije un día No sé ni dónde quedan Todo el presente Compartido en el tiempo Tanta palabra absurda en la foto siguiente Que se consumen y se reducen a un instante Cómo conseguir unir las palabras En el tiempo sigo olvidándome Cómo conseguir unir las palabras En el tiempo sigo olvidándome Sigo olvidándome Sigo olvidándome Cómo conseguir unir las palabras En el tiempo sigo olvidándome Sigo olvidándome Sigo olvidándome Cómo conseguir unir las palabras En el tiempo Sigo olvidándome Sigo olvidándome Sigo olvidándome Sigo olvidándome Vidas enteras en ruedas Deambulan por la ciudad La ciudad de escaparate Que esconde la realidad Multitudes de lado a lado Se atropella la soledad Cuando entre los calzones Se resiste noche tras noche Entre esos callejones Se consume la verdad Una verdad que tantas veces Cuesta poder aguantar Multitudes de lado a lado Se aprovecha la oportunidad Cuando entre los portales Se atrapan los corazones Cuántas muertas más Tendremos que ser Cuánta gente más Vamos a perder Si ya nadie escucha Y no quiere saber Cuántas muertas más Tendremos que ser Cuánta gente más Vamos a perder Si ya nadie escucha Y no quiere saber Cuántas muertas más Cuántas muertas más Tendremos que ser Cuántas muertas más Cuánta gente más Vamos a perder Si ya nadie escucha Y no quiere saber Cuántas muertas más Tendremos que ser Cuánta gente más Vamos a perder Si ya nadie escucha Y no quiere saber Si ya nadie escucha Y no quiere saber En el túnel de plástico Bajo el calor asfixiante En el túnel de plástico En el túnel de plástico Buscando el estrecho Por necesidad Año tras año Durmiendo en chabolas Después de horas Te curro extenuantes Con bajos salarios Se experimenta La moderna esclavitud Mujeres valientes Que recogen La cosecha Situaciones de acoso Situaciones de acoso Constante Hacia jornaleras Migrantes Décadas de abusos Silencio Explotación El que está Los fascistas Aprovechan De su situación Mujeres valientes Mujeres valientes Que recogen La cosecha Sustando el estrecho Por necesidad Durmiendo en chabolas Por precariedad Sufriendo agresiones Sistemáticas Sustando el estrecho Por necesidad En el túnel de plástico Bajo el calor asfixiante En el túnel de plástico En el túnel de plástico En el túnel de plástico Bajo el calor asfixiante En el túnel de plástico En el túnel de plástico En el túnel de plástico Bajo el calor asfixiante Recogiendo la cosecha Bajo el calor asfixiante Recogiendo la cosecha Bajo el calor asfixiante Recogiendo la cosecha Ilusiones rotas tras el cristal, la mirada se pierde en la pared Dibujando sonrisas de complicidad que desaparecen Después en esta habitación la incertidumbre se vuelve más fuerte Arrastrando la desolación, arrastrando la desilusión En el frío y duro despertar, otro cacheo y devuelta al furgón El pasado va quedando atrás, mientras amaneces Tras esos muros de hormigón, la incertidumbre se vuelve más fuerte Rechazando la autoridad y anhelando la libertad Jamás podrán romper, jamás podrán romper O frenar nuestra decisión, es nuestra decisión Jamás podrán romper, jamás podrán romper O frenar nuestra decisión, es nuestra decisión Dos horas de patio en soledad, vigilada desde aquel rincón Bellos recuerdos que bien van y desaparecen Tras esos muros de hormigón, la incertidumbre se vuelve más fuerte Rechazando la autoridad y anhelando la libertad Jamás podrán romper, jamás podrán romper O frenar nuestra decisión, es nuestra decisión Jamás podrán romper, jamás podrán romper O frenar nuestra decisión, es nuestra decisión Jamás podrán romper Es nuestra decisión O frenar nuestra decisión Es nuestra decisión Jamás podrán romper Es nuestra decisión O frenar nuestra decisión Es nuestra decisión Desaprendiendo lo aprendido, la educación que no tuvimos, improvisando lo vivido Desaprendiendo lo aprendido, la educación que no tuvimos, improvisando lo vivido Crecimos, viéndolas en ir, buscando, maneras de vivir, peleando Una herramienta para sobrevivir, nadie nos ha aprendido Equivocándonos, incorrigiéndonos, y haciéndonos camino Crecimos, viéndolas en ir, buscando, maneras de vivir, peleando Buscando, maneras de vivir, peleando Equivocándonos, incorrigiéndonos, nadie nos ha aprendido Equivocándonos, incorrigiéndonos, y haciéndonos camino Equivocándonos, incorrigiéndonos, nadie nos ha aprendido